Quizás hasta va a respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero matarte Ahora, ahora Las sentes ya besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar No me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora, ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía ya Ya, ya, ya Mil cosas que encontrarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran por aquí Solo estaba respirando Solo respirando Mi miedo Guatemala Guatemala Paola El grito de todo el país En este momento Lo queremos imaginar